Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, yo soy alguien delgado oficial y a través de este video quiero decirte que ten cuidado en la forma en que estás ayunando. Es muy peligroso, algunas acciones que muchas personas hacen y a través de este video quiero mostrarte que formas o de que formas no debes ayunar. El ayuno es un arma muy importante en las manos de los hijos de Dios, cuando ayunamos se rompen fortalezas, se rompen cadenas de maldad y también el Señor nos lleva a una transición espiritual de fe mucho más alta que es a lo que Dios quiere llevarnos a todos sus hijos para madurez espiritual y para alcanzar nuevos niveles de fe y de intimidad con Él. Antes de que mires este video te invito a que te suscribas acá abajo a mi canal y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Muy bien, si ya lo hiciste entonces empecemos. Hay que ver por qué tú quieres hacer un ayuno, cuál es tu intención. Tú sabes que hay gente que han ayunado para que Dios mate a otro, tú no lo sabes. ¿Qué pasa? Claro. Hay asesinos dentro de la iglesia. Hay gente que han ayunado para que Dios mate a la mujer de un hombre, porque ellos quieren a ese hombre. Para no ser brujería. Sí, hay gente que han ayunado para que Dios mate al hombre de esa mujer, porque ellos quieren a esa mujer. Tú no sabes eso. Hay gente ayunando para eso. ¿Y tú crees que Dios va a responder eso? Dios mío. Porque el hombre ve lo de afuera, pero Dios conoce las intenciones. La Biblia dice engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que cubriño el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno según sus caminos, según sus obras. Quiere decir que Dios te entrega según las obras que tú hagas, según las intenciones. Dios no ve las acciones, Dios ve las intenciones. Claro, porque tú puedes estar haciendo acciones buenas con intenciones malas. Hay gente que se van a ayunar. Incluso hay gente que sabe que alguien te ayuno y que Dios responde, que Dios no le responda. Porque no está haciendo un ayuno correcto. Ahora, si tú observas, está bien, Dios no me dijo que vaya a ayunar, pero ¿por qué tú vas a ayunar? ¿Para qué tú vas a ayunar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿A qué tú fuiste a ayunar? Por ejemplo, yo he hecho ayuno que yo no voy a pedirle nada a Dios. Yo voy para intimar más con él, conocer más de él, estar más con él, leer la Biblia, ayunar, orar. Porque es otro punto. Si tú quieres hacer un ayuno, y tú vas al ayuno y oras mucho, pero no lees la Biblia, muchas experiencias y pocos fundamentos. Por eso vemos gente que después de un ayuno viene su peor destrucción. Porque caen en doctrina de demonios. ¿Dotrina de demonios? Porque cuando tú ayunas, tú estás muy sensible al mundo espiritual. Sí. Entonces, los demonios aprovechan y te confunden. Porque no hay un fundamento bíblico. Por eso me ha gustado que yo he ido los últimos tiempos a los montes y encuentro a los muchachos ayunando y orando, pero también leyendo la Biblia. De antes la gente iba a orar mucho, iba a orar mucho, iba a orar mucho. Venía con lengua diferente, pero también venía con doctrina diferente. Y aquí el problema no es de poderes. Aquí el problema no es de fuego. Aquí el problema es de palabra, de fundamento, de doctrina, de pensamiento. El enemigo está haciendo mucha estructura en la vida de las personas. Y espiritualidad sin fundamento bíblico no es bueno. Porque espiritualidad sin fundamento bíblico da como resultado el error. Porque no hay nada más espiritual y más fundamentado que la palabra de Dios. Dios mío. Siguiente pregunta. Esto está bueno, miente. ¿Qué ha producido este hombre hoy? Siguiente pregunta. En los ayunos, ¿Dios te ha entregado dones espirituales? Claro. ¿Como cuáles? Claro. En los ayunos Dios me ha entregado dones espirituales. Yo me acuerdo que ahí abajo en mi casa, en la primera, hay un cuartito, un cuarto pequeño. Que unos siervos de la iglesia nos metimos en ayuno y oraciones. Me acuerdo que la palabra que hoy estoy viviendo me la dieron ese día. Wow. Tremendo. Me dijeron, eres un David. Y me dijo, te voy a usar para grandes cosas, pero también te voy a usar para destruir. Me reveló todo lo que yo estoy viviendo hoy. Me lo revelaron ese día. Pero aparte de eso, la interpretación de lengua me la entregaron en ayuno. El don de hablar en lengua también me lo entregaron en ayuno. Pero aparte de eso, me entregaron el don de lengua en ayuno, pero me han dado diferente tipo de lengua en ayuno. Porque eso es como un niño o un pelotero. Tiene todas las herramientas, pero para que la herramienta se le desarrolle, debe de hacer ejercicios. Nosotros, nosotros tenemos los dones, pero para que los dones se activen, hay que ejercitarlos a través de la oración y del ayuno. Tú puedes tener todo el talento, pero si no tienes resistencia para mantener el talento, no va a ser efectivo lo que hace. Por eso que a través del ayuno, el Señor me ha entregado o me ha revelado los dones espirituales que yo tengo. El don de milagro, de sanidad, Dios me lo entregó, fue en ayuno. Yo te dije que yo estaba en el monte y de repente descendió un ángel. Después del ángel de aceleración, Dios me dijo, te voy a activar un segundo ángel por tu fidelidad.